. Signos de exclamación abierta hace unas horas. El actor Sergio de Facio M barra vertical guión bajo barra vertical RL cero de un tumor en la cabeza. Famoso comediante de Televisa sobrevivió a un gigantesco tumor en la cabeza. Sergio de Facio está agradecido con la vida y cuenta su historia. Sergio de Facio volvió a nacer, así lo declaró el mismo comediante luego de que le fue retirado un tumor de la cabeza que puso en peligro su vida. . En octubre me di cuenta que tenía una bola en la cabeza al momento de bañarme y que con los días iba creciendo. Me hizo una biopsia y me dijeron que si había algo ahí, expresó el actor de 66 años originario de Puebla. . El tumor creció exponencialmente y puso en serios predicamentos al actor de telenovelas como la vecina, mi corazón es tuyo y libre para amarte. . Estar dormido 20 horas es una cosa horripilante, no sabía si estaba vivo o muerto, yo solamente oía lo que decían las enfermeras, expresó a de primera mano. . Tengo 66 años, creo que tengo que vivir todavía más, para mí volví a nacer hace dos semanas y ahora estoy en espera de las radioterapias, solo esperamos que el injerto pegue bien en mi cabeza, agregó. . El actor agradeció a Quintia Clitbo, secretaria de previsión social de la Asociación Nacional de Actores de México por apoyarlo, pues la operación costó más de un millón de pesos. . De Facio también mencionó a su colega Carlos Bonavides, como uno de los que le tendió una mano mientras más lo necesitaba. . Ahora el actor se recupera con un injerto en la cabeza, agradecido de las muestras de apoyo del público que no lo ha olvidado. Sergio de Facio continúa en terapia intermedia tras cirugía. . Los reportes indican que este tipo de cirugía craneal es compleja y en consecuencia un tanto difícil de estimar la recuperación del actor. . El actor y comediante Sergio de Facio, de 66 años de edad, continúa en terapia intermedia, luego de una operación para extirparle un tumor maligno en la cabeza. . Sergio ha estado recuperándose lentamente y de manera integral, específicamente la zona en la que se le practicó la cirugía reconstructiva requirió de una intervención adicional, por lo que el actor ingresó de nueva cuenta al quirófano a las 10 horas de este día. . Los reportes indican que este tipo de cirugía craneal es compleja y en consecuencia un tanto difícil de estimar la recuperación del actor, quien participó en telenovelas como Hasta que el dinero nos separe y Mi corazón es tuyo. . Es importante informar que se le retiró el celular, porque después de la primera operación y en su recuperación empezó a recibir mensajes y llamadas, lo que provoca angustia y lo que necesita es absoluta tranquilidad, igualmente se restringieron visitas. . En tanto, autoridades de comunicación social de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, indicaron que no pueden dar informes, hasta que el nosocomio proporcione al reporte oficial, sin embargo, pidió a la comunidad artística elevar oraciones para la recuperación del actor, quien lucha por su vida desde la semana pasada que ingresó al hospital. . Sergio de Facio está feliz. El año próximo se casará con su novia Adriana, 36 años más joven. . Adriana quiere tener un hijo con él, y Sergio está dispuesto a cumplirle el sueño. Dios me mandó con ella para que se realice como mujer porque yo ya no tengo mucho tiempo. . El actor Sergio de Facio de 66 años, está feliz porque su novia Adriana Mora, de 30, ya le dio el sí y se casarán el próximo año. . Aunque la diferencia de edades es mucha, para él no representa ningún problema y está dispuesto a vivir cada minuto de su vida para disfrutar de esta relación e incluso, ella, ya le pidió que tengan un hijo, pues, aunque tiene tres pequeños de su anterior pareja, no pudo disfrutar la maternidad como hubiera querido. . Ambos se conocieron en una locación de una película que se rodó en Morelia, mi villana favorita. Aunque tienen muchas diferencias en sus intereses, lo que sí nos queda claro es que él la adora y ella se deja querer. . 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 Se me hizo curioso su interés. ¿Signo de interrogación abierta y en qué momento empezaste a sentir que estabas enamorada? Cuando sentí su apoyo en mis cosas personales. Yo ni sabía quién era él. La película que hizo no era tan de gran nivel, precisó Sergio. Del año que llevamos, tiene como cinco meses que descubrí que ya lo quería, señaló Adriana. ¿Signo de interrogación abierta cuando descubriste que ya lo querías? Tiene muy poco, del año que llevamos, tiene como cinco meses que descubrí que ya lo quería, indicó Adriana. ¿Signo de interrogación abierta si había cariño desde un principio? Sí, pero ya de pensar en modificar cosas en mi vida, desde hace cinco meses, no desde que empezamos a andar. ¿Signo de interrogación abierta Sergio no te da temor que por la diferencia de edad ella tenga pretendientes jóvenes, que le den baje? Sí, por supuesto, pero ella es una mujer inteligente, sabe lo que tiene, entonces si ella la riega es su problema, ella cree mucho en Dios. Ella sabe lo que soy y lo que ella ha tenido, en su decisión. Dios me mandó con ella para que se realice como mujer porque yo ya no tengo mucho tiempo, yo le voy a ayudar a ella a realizarse. Signo de interrogación abierta y en lo sexual ¿qué tal? Pues a veces con pastilla y a veces no. Pero vamos en serio, ya le di un anillo de compromiso hace como dos meses. Signo de interrogación abierta ¿de qué es el anillo? De Swarovski, no es un anillo de 50 mil pesos, no tengo. Ella es muy linda, no me exige nada material, la traigo en camión cada 15 días. La ayudo en lo que puedo, yo no tengo dinero, ya sabes como es el medio artístico, pero ya se dio cuenta de que si la quiero, además mi padre decía, tú tienes que estar con la mujer que te ama, no con la que tú amas porque sufres. Pues que no me haga sufrir, que me ame ella y ya para que yo esté tranquilo. Guión, ¿qué opinas Adriana? Estamos en el proceso. Pero interés por otra persona no tengo. Guión, ¿y para cuándo se casan? Guión, ¿y se van a casar por bienes mancomunados? Sí, para que lo que yo tenga sea para ella, mi hijo no quiere nada, yo no tengo más que un coche, ¿está bien eso? Si tener un hijo me va a dar fortaleza, por supuesto que quiero un hijo. Guión, ¿sergio estás dispuesto a tener otro hijo? Pues híjole, para mí sí es más difícil que para ella, imagínate, sería mi nieto. Pero si a mí eso me va a dar fortaleza, por supuesto que quiero un hijo, porque si ya no tengo ideales, nada en qué pensar, me quedo en mi casa acostado y que venga la muerte, no, lo que quiero es seguir viviendo para siempre ser joven. Mi pensamiento es estar con ella y que, si quiere un hijo yo también, para activarme y durar hasta los 90 años por lo menos o dejarle lo que se tenga que dejar al niño y yo muera tranquilo. Amoso comediante de Televisa sobrevivió a un gigantesco tumor en la cabeza. Sergio de Facio está agradecido con la vida y cuenta su historia. Sergio de Facio volvió a nacer, así lo declaró el mismo comediante luego de que le fue retirado un tumor de la cabeza que puso en peligro su vida. En octubre me di cuenta que tenía una bola en la cabeza al momento de bañarme y que con los días iba creciendo. Me hizo una biopsia y me dijeron que si había algo ahí, expresó el actor de 66 años originario de Puebla. El tumor creció exponencialmente y puso en serios predicamentos al actor de telenovelas como la vecina, mi corazón es tuyo y libre para amarte. Estar dormido 20 horas es una cosa horripilante, no sabía si estaba vivo o muerto, yo solamente oía lo que decían las enfermeras, expresó a de primera mano. Tengo 66 años, creo que tengo que vivir todavía más, para mí volvía a nacer hace dos semanas y ahora estoy en espera de las radioterapias, solo esperamos que el injerto pegue bien en mi cabeza, agregó. El actor agradeció a Quintia Clitbo, secretaria de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores de México por apoyarlo, pues la operación costó más de un millón de pesos. De Facio también mencionó a su colega Carlos Bonavides, como uno de los que le tendió una mano mientras más lo necesitaba. Ahora el actor se recupera con un injerto en la cabeza, agradecido de las muestras de apoyo del público que no lo ha olvidado. Sergio de Facio continúa en terapia intermedia tras cirugía. Los reportes indican que este tipo de cirugía craneal es compleja y en consecuencia un tanto difícil de estimar la recuperación del actor. El actor y comediante Sergio de Facio, de 66 años de edad, continúa en terapia intermedia, luego de una operación para extirparle un tumor maligno en la cabeza. Sergio ha estado recuperándose lentamente y de manera integral, específicamente la zona en la que se le practicó la cirugía reconstructiva requirió de una intervención adicional, por lo que el actor ingresó de nueva cuenta al quirófano a las 10 horas de este día. Los reportes indican que este tipo de cirugía craneal es compleja y en consecuencia un tanto difícil de estimar la recuperación del actor, quien participó en telenovelas como Hasta que el dinero nos separe y Mi corazón es tuyo. Es importante informar que se le retiró el celular, porque después de la primera operación y en su recuperación empezó a recibir mensajes y llamadas, lo que provoca angustia y lo que necesita es absoluta tranquilidad, igualmente se restringieron visitas. En tanto, autoridades de comunicación social de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, indicaron que no pueden dar informes, hasta que el nosocomio proporcione al reporte oficial, sin embargo, pidió a la comunidad artística elevar oraciones para la recuperación del actor, quien lucha por su vida desde la semana pasada que ingresó al hospital. ¡Suscríbete al canal!